Hola Scorpion, aquí lista para darte el horóscopo, el pronóstico del 2018 en general, tanto hombres como mujeres. El signo de Scorpion se caracteriza por ser muy noble, pero de carácter fuerte, sobre todo los hombres. Son grandiosos en el trabajo, les encanta trabajar, ellos no pueden estar sin trabajar, son muy activos y prefieren los turnos de la mañana y trabajar de lunes a viernes. Y tener siempre el sábado y domingo libre, son un poco como judíos. El signo Scorpion es de 2018, en esa parte laboral, se te abrirán muchas puertas, no tendrás que tocar tantas, porque las personas que estén sin trabajo conseguirán inmediatamente, mediante la computadora o preguntándole a algún amigo acerca de alguna oferta de trabajo y serás llamado a trabajar inmediatamente. Tu palabra, tu verbo estará muy bien, tendrás mucha labia, tendrás mucho poder de la comunicación y estarás más político. Entonces, te lloverán los trabajos. Signo Tauro, en el amor, estarás muy celoso, en esa parte estarás intransigente, estarás manipulador. Entonces, tendrás que controlarte en esa parte si no quieres perder a tu pareja, los que estén casados. Los que no estén casados llegarán a una relación muy charming, muy piropiadores, las mujeres muy dulces, pero ya cuando estén, su secuente mente, estén conviviendo con esa persona, estarán fastidiosas, estarán muy celosas, estarán muy manipuladoras. Y estas personas, lamentablemente, se cansarán. Tienes que tratar de ser más paciente con tu pareja y no ver fantasmas donde no los hay. Eso es tanto para el hombre como para la mujer. Y no puedes asumir, no te puedes imaginar, fantasmas donde no los hay, donde no los hubo. Tranquilízate, relájate. Una recomendación es hacer yoga, tratar de meditar, canalizar tus energías. Y no pensar tanto, porque eso te conllevará al problema de salud. Eres muy saludable. Eres muy saludable. Para este año 2018 no te enfermarás. Normalmente no te enfermas porque eres muy fuerte. Pero a consecuencia de tanto pensar y pensar y pensar y pensar, te vas a estresar y te van a dar muchas migrañas, dolores de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres muy celoso y celosa. Entonces, este año no, este año es positivo. En cuanto a la salud y en cuanto a lo laboral y lo financiero. Porque trabajaste los años pasados tanto y no viste tus frutos, no viste los frutos de tu cosecha. Este año te va a sobrar el dinero y podrás invertir en eso que tanto tú anhelas. Podrás invertir en un terreno, podrás invertir en un carro. Muchas inversiones podrás hacer este año porque tendrás esa oportunidad. Escorpión, te deseo a lo mejor para el 2018, te estará dando mes a mes los pronósticos. ¿Ok? Gracias.